Vuelvo a saludar y además, de sus informes y elaboración para que la gente no querida de gente de México. Iba yo diciendo que buenas tardes. Agradezco la invitación del Comité Jerez, la discusión que eso significa. Y además también para compartir, yo diría, la comunidad de derechos humanos, esos espacios de encuentro. El trabajo en derechos humanos es medio armónico, es de lucha contra corriente, es medio en sentido contrario respecto a lo que se publica, una inercia muy autoritaria y la construcción de una cultura respecto a los derechos humanos. Y además también da el espacio de encontrar gente que no quiere mucho, pero que luego ve poco, con las dinámicas que así lo generan. Igual, agradecer, pues, el proceso de trabajo más que informe, que hoy día se refleja. Yo conocía el Comité Jerez como se puede entender automáticamente, porque formato hace mucho pelo. Nueve años para ciertas personas hace mucho pelo. Siguiendo el sentido, el pensamiento del humor, el Comité Jerez. Y además también da un poco la oportunidad de constatar un acto de fe. Porque existe. O sea, uno los ve trabajando inseparados, pero cuando uno ve al Comité, uno tiene una duda, ¿y el Comité? No, no, el Comité tiene una capacidad que los vietnamitas en Libia, no, o sea, se mueve, pero como exótica, pero ver los gustos inusuales, ¿no? Entonces es una cosa que uno celebra. Además, como son tan parecidos, uno tiene que decir, hay una especie de mimetismo institucional. Se cortan el pelo, se los anteojos, se cambian camisetas, es un desmaletismo. Picarlos, yo, me queda claro que es una estrategia para marear al enemigo, también marear a los amigos. Rolgan con eficacia el japonés de Almirán. Y yo creo que justamente eso tendremos que hacer. Permítanme eso, en contextos tan adversos, tan contrarios, significa algo que eso es un desunrayado, porque no es dado, no es una cosa que valga sin llamar a ser contado. En contextos de represión, las dárbamos que es mayormente, tienen más capacidad, tienen más similidad. Y entonces, permítanme primero hacer un comentario, sopamos de lo particular o general, sobre el informe. Este informe, abre una nueva generación, una nueva generación de informes, que en sí mismo es sintomático. Hace tiempo, en los 70, en los 60, había conmigo de los hijos. Y la apuesta a la transición democrática significaba una apuesta a la consolidación de los futuros políticos. Este informe es el recuento de daños que la democracia en México les está dejando. Porque el primer informe es el tiempo, que en estos 10 años, nos da cuenta de manera sistemática, organizada, abiertamente, en términos de debate público, de sustento, de datos, una información que estaba dispuesta. Y que, difícilmente, se ha llegado a reconocer. Por eso digo que abre una nueva etapa, en términos de la discusión política de los derechos humanos. y que durante estos 10 años, no se ha querido poner en el centro de la democracia. En particular, en los más recientos. Y es de la mayor importancia porque cuando se pierde la memoria, pero no solo la memoria, sino cuando se olvida que los procesos sociales tienen caras, tienen nombre, que hay personas en las cárceles, que hay familias destruidas, que hay mujeres violadas, y que hay niños o familias que han sido destruidas por la represión. Y cuando no se visibiliza, entonces es cuando hay parte de una derrota política y cuando la represión cumple sus sentidos. Por eso es que es que es que es un informe significativo. Porque pone caras con un hombre y trae a la vida política y presente muchos de aquellos que inclusive todavía están en la represión. Y eso es especialmente significativo. Porque entonces regresa nuevamente el mensaje de la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la unidad, como recientemente acabamos de escuchar. Es una digna, abanderada, la causa y no solo mata, sino todo el pueblo que representa. Y es eso. Los derechos humanos son una de las tribunas de la lucha por la justicia. El informe, de una manera muy sistemática, genera un debate muy interesante sobre quiénes son los presos de conciencia y quiénes son las personas injustamente presas. Y eso genera un debate que nos lleva al reflejo de este doble proceso en México de nivel federal y de nivel local. Porque luego se desdibuja la responsabilidad política. Y no es casual ni es conflicto que el mayor número de detenidos políticos se acercan. Cuando uno analiza el nuevo informe está dando uno en parte de guerra de la violación de los derechos humanos en materia de los luchadores sociales de este país. Quiénes han sido reprimidos, quiénes han sido detenidos, quiénes han sido fatigados y de qué forma. Ese proceso se va de la prensa, ese proceso se va del debate cotidiano. Pero acá está la justicia. Me parece que va a ser un material básico para todos aquellos que tenemos entonces un debate político. No solo por la memoria, sino por la justicia que aquí está pendiente lo que aquí está anotando es un pontuario dependiente del Estado mexicano en materia de justicia. Uno de tantos, uno más, cuya expresión completa es la impunidad, el abuso del poder y el Estado violador de los derechos humanos. Cuando tuvimos el proceso brutal en los 60, 70, 80, 90, se comunicó la desaparición de 200 personas de los asesinatos de lindas cartesinos, de studentiles, prelos, hubo un debate político de nuestro país para intentar convertir los derechos humanos un indicador de la gobernabilidad democrática. El respeto de los derechos humanos como un indicador de la gestión de los gobiernos. sí, pero en estos años se han dado procesos muy brutales de represión que ni siquiera han estado en ese momento de la democracia. Por eso es que este informe está subjetivo de la ley, porque nos va a dar un insumo para nuevamente regresar a esta exigencia del Estado mexicano que el respeto de los derechos humanos es un componente mínimo de la democracia. No es la concepción de la libertad. Y me parece también que pone de muy buena cuenta en el enfad del desastre del sistema penitenciario en este país. O sea, un aparato legal está hecho absolutamente un desastre. Es un espacio de corrupción, es un espacio de abuso de la humanidad, es un espacio donde el Estado se ensaña. El tema del desastre del sistema penitenciario en este país es de alarma. Nunca en la historia política de este país ha sucedido lo que está pasando en estos 10 años en el sistema penitenciario. en el sistema penitenciario del país han ahorita pasado la mayor cantidad de personas que nunca. Los datos de la Ciudad de México son solo un pequeño ejemplo. Entre el año 2000 y este año han pasado por el sistema de reclusorios de la Ciudad de México más de 250.000 personas. Más de 250.000 personas. Actualmente existen poco más de 42.000 de reclusorios de la Ciudad de México. En el año 2001 había 6.000. No solo los que están ahí sino los que se han pasado por ahí. Si ustedes multiplican que les gusta que cada interno tenga un factor de 4 por familia 5 por familia. Estamos hablando que en los últimos 10 años tuvieron contacto con el sistema de reclusorios de la Ciudad de México casi un millón y medio de personas. Deja de ser un asunto de destrucción. En el Estado americano casi estamos teniendo niveles similares de exposición del sistema penitenciario como Estados Unidos. Es decir, tenemos una población penitenciaria como nunca en nuestra historia con centros de reclusión saturados más de 160.000 personas más lo que se ocurre en nuestra semana porque tiene esta lógica pero si hacemos el proceso exponencial de unos 10 años estamos hablando de cerca de 800.000 personas que han pasado con el sistema de reclusorios o multiplicándolo con el factor pero lo que está pasando es que tenemos un sistema legal de corrupción y de opresión y quienes están en la cárcel son esencialmente los jóvenes.